Pues nada, ya voy a iniciar este video El señor decide no callarse Porque dice cuando voy a trabajar En martes cuando graben ellos ¡Señor! Esto es en vivo Se va a callar en 4, 3, 2, 1 ¡Oh! Que reflejo No, no se callo Pero bueno, empecemos con... Esta es la canción Y creo que va muy ad hoc con mi look Y dice... Pero soy un igu Hoy vamos a hacer un video diferente Porque siempre decimos que vamos a hacer eso y nunca lo hacemos Vamos a hacer un video diferente Porque ustedes siempre quieren algo diferente, ¿no? Porque ellos siempre quieren más ¿Cómo no? El video de hoy se titula Los youtubers con los que me casaría Hombre o mujer, no sabemos qué Porque somos bisexuales, no es cierto ¿Crees que aquí quede el título? Yo creo que no, es un espacio muy chiquito Aparecer y desaparecer Aparece, pum, desaparece Ahora va a aparecer rapidísimo y solo lo vas a poder ver si le das pausa al video Ahora va a aparecer un mensaje subliminal si haces lo mismo Tengo papelitos en mi mano, Harold ya explicó de qué va esto Aquí tenemos papelitos que dicen hombre, mujer Si nos toca hombre tenemos que decir un youtuber porque nos casaríamos con él Tres razones Cinco, cinco razones Tres y tres No, son cinco razones por las que te casarías con él Y dos que te molestarían de estar casado con él Tres y dos o tres y tres Cada quien, ¿no? Cada quien su boda, ¿no? Si quiero decir cinco es mi problema ¿Cinco y dos? Cinco y dos Ok, cinco y dos ¿Quién inicia? Piedra, papel o tijera Es dos de tres Y hay una cachetada al final No es que sea pesimista, pero soy muy malo por el papel O sea, me voy a quitar los lentes Para que suceda Venga One, two, three Piedra, papel o tijera Fuck Ah, es dos de tres Es dos de tres Piedra, papel o tijera 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 Ah, la vi El mega perdiente Te debo una cachetada al final Y me tocó Un hombre Un hombre Me casaría con Ay, soy bien mamón Ramiro Con Ramiro, claro Con Ramiro ¿Por qué con Ramiro? Todos se preguntarán ¿Por qué con Ramiro? Hay varias cosas Nat Campos es una mujer guapa Una Y entonces, al ser una mujer guapa Elige un buen hombre Porque una mujer guapa Siempre elige bien Dos razones Otra es porque usa lente ¿Estás de acuerdo? Esa es una muy buena razón La otra, o sea, es mi tercera Porque Benny contó la primera como dos La tercera es porque me llevo realmente muy bien con él La cuarta es porque ya no vive con sus papás Y bueno, ¿quién quiere casarse con alguien que vive con sus papás? O sea, Debra ya no va a entrar en mi top En el mío sí En el tuyo sí Ahorita vas a ver por qué Ok Y la quinta razón por la que viviera O sea, por la que me casaría con Ramiro Porque sería una boda bastante controversial ¿Estás de acuerdo? O sea, Harold y Ramiro Estaría votando a Nat Campos por andar con un hombre Estaría loco Y las dos razones más Dos razones por las que no lo haría Bueno, otra porque Supongo que Jamás acabo de ser arquitecto Jamás acabo de ser arquitecto ¿Es arquitecto? Iba a ser arquitecto Oye Ramiro, no te conocí esa faceta Si jamás acabo de ser arquitecto ¿Cómo va a construir un hogar de amor? Claro ¿Estás de acuerdo? Ok Y la otra razón por la que no me casaría Pues supongo que Pues no es una buena persona Porque si se hace llamar Ay soy bien mamón Supongo que Pues no es una persona amable Claro A Benny le tocó ¡Hombre! Yo me casaría con Mario Bautista Voy a decir por qué Pero Mario Bautista no es youtuber, amigo Hay que considerarlo O sea, ponle que es youtuber Ok, bueno Está así con puñetas O sea, está bien Está bien, está bien Mario Bautista Me casaría con él porque Para empezar tiene una sonrisa muy chida Tiene varo Para empezar tiene varo Varo sonrisa chida Varo sonrisa chida Si estoy triste en el antro Así como de No quiero bailar Imagínate que se acerque a mí Y me cante Ven a bailar O sea, me enamoro de chingas ¿En playback o chido? La otra es Un día que estemos jugando así como de A jugar con órganos Y yo no le quiero dar el corazón Me cantaría igual Si me das tu corazón Estaría chido Y yo le diría, ok, me enamoro de ti ¿Qué clase de relación es esa? Es que imagínate lo bonito que sería Y el último, su copeta Sí, esa es una buena razón Y dos razones por las que no lo haría Pues porque Si subiéramos Bueno, o sea, ponle que él me ama mucho Ok Ya estamos casados Sube una foto y la sube conmigo Pero sube como Él muy editado y la sonrisa blanca Y yo no, güey O sea, yo como atrás Súper negrito y así Y la otra razón por la que no me casaré con él Es porque pues Nunca me casaría con Mario Claro Es lógico Me tocó Si me toca hombre, me doy un balazo y me rompes la nariz Ok, hombre Hombre, aquí va por eso No me rompas la nariz, así déjalo Ok Otro hombre con el que me casaría Esto es una pregunta muy sencilla Y creo que con el Rubius ¿Por qué con el Rubius? Se preguntarán todos Es español, que hay más sexy que un español, ¿no? Es como el latino más sexy de todos los latinos ¿Estás de acuerdo? El español es Tenemos a Germán Germendia Uy, sí, súper sexy Por eso es conocido Germán Por ser sexy Por guapetón Es Rubius porque es español Ok Otra porque va al Tomorrowland siempre Nunca me aburriría Y te lo pagaría porque tiene varo Jugaríamos videojuegos todo el tiempo Supongo que la comida no sería un problema Porque pues veo que tuitea de comida todo el tiempo Y bueno, es un hogar lleno de comida, es un hogar lleno de felicidad Claro, porque barriga llena, corazón contento Y la quinta razón por la que me casaría con Rubius Es pues para tener más vistas en mi canal Claro Sí, muy bueno Y dos razones por las que no lo haría Pues la distancia Amor de lejos Felices los cuatro Como diría mi abuelita ¿No? Y la otra razón por la que no lo haría es Bueno, porque me gustan las mujeres Básicamente ¡Mujer! ¡Mujer! Me casaría con Kaeli Porque para empezar tiene bonitas piernas Y eso no es No es bueno Súper, sí Siempre usa zapatos bonitos Con zapatos bonitos me refiero a tacones Y ustedes saben que yo tengo un fetiche por los tacones Entonces Siempre sería para mí algo atractivo Porque aunque esté en fachas Usa tacones Entonces Eso es cierto Lo estaba haciendo bien Kaeli La otra es porque es una niña que sabe hablar japonés Eso sí es Y como yo tengo ascendencia No es tan sexy Que te besen y te digan No, es que O sea, no te lo imagines que te hable O sea, imagínate que en un momento como Raúl le digas Oye carnalita me hablas en japonés Y Estaría chido Es la tercera razón La cuarta es porque como yo tengo ascendencia japonesa Se llevaría bien con mi familia Me voy de aquí No, no regresa Vas a regresar con esto Es porque imagínate que bonito sería Que le pregunte Oye mi amor Dime que día es hoy Y que no Mi 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 miércoles Esa sería una bonita razón Dos razones por las que no lo harías Despertando así como un día bonito Volteo a verla y le digo Que día es hoy Imagínate que me despierte con esa voz Mi 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 miércoles Esa está muy fea Y la segunda razón por la que no me casaría con ella A mí me gusta más Juanchita ¿Ubicas a Juanchita? Es la cosa más bonita que he visto No ubicas a Juanchita De verdad tienes que ir a ver a Juanchita Voy a ver a Juanchita Y no me casaría con ella por Juanchita Porque ella me está cayendo mal Ok, voy yo Mujer ¿Por qué escribes tan encimado? Parece una firma Güey, está bien bonita mi mi miro No, no, esa sí Te la volaste Ok, sí me la volé Una mujer con la que me casaría Nos podríamos ir por la tangente de Juana Martínez De Mariana Bonilla Pero no señor ¿Con quién te casaría? Yo no me casaría con ella ¿Cómo me casaría? Me casaría con la hermana de Sebas Villalobos A ver, a ver, a ver, a ver hijo Me la estás haciendo de pedo Porque dije a Mario Bautista Es la hermana de Sebas Villalobos Tengo mis razones ya Ahora, me voy a... Neta me voy a salir, güey No sé si es su hermana o es su prima Dime para empezar su nombre ¿Cómo se llama? Es que la sigo pero dejé mi celular cargándose No, pues de ese caso yo digo Yo me caso con la youtuber de mi casa Que vende quesadillas de Huitlacoche, güey Pues no... Así como... Son un buen prospecto, eh No la dejes ir No la dejes ir Ok, a ver, dime tu razón La primera La primera ¿Qué mejor cuñado que Sebas Villalobos? La segunda, colombiana Imagínate que te estén hablando de usted y Oye usted, papi ¿Qué quiere con mi...? Es en Colombia Ok Es que en realidad Pues no es tan famosa como su hermano Y entonces no habría como una pelea de egos ¿Me explico? La cuarta es que es realmente muy guapa Porque un Villalobos feo no existe Más que Horacio Villalobos Aquí hay una foto de Horacio Villalobos ¿Cómo no? Si hay alguien Villalobos feo Marta Villalobos Era una luchadora Pero triponcita Acabase Aquí ya está la foto Era una cosa hermosa Este pinche luchador En la familia Villalobos colombiana no existe Ah, ok Ah, ok Especificándose Y la quinta ¿Por qué quiero? Y puedo Ok Porque es mi juego y así me gustan mis ideas Ok Y dos razones por las que no lo haría Porque no sé realmente su parentesco No sé si es hermana, prima o qué sea Y la otra por la que no lo haría es porque Pues sería una mala forma de introducirme Pues como amigo a Sebas Villalobos ¿Estás de acuerdo? Sí, cuñado y si terminas mal Casándome con su hermana Así es Tenemos aquí que me voy a casar con una mujer Que me iría por igual, por la fácil, por Yuya Dale, dale, dame tus cinco razones y te la compro Me casaría con Luna Bella ¿Le daría por qué? No, sí, sí, de verdad Ok, dale Una, me casaría con Luna Bella porque es una persona que obviamente por su, vaya, por su profesión Ella te va a enseñar a ti Porque nunca vas a tener un tubo sucio en tu casa Nunca vas a tener un tubo sucio en tu casa Nunca La otra razón por la que me casaría con ella es porque siempre me ha gustado las mujeres más altas y que me peguen Y ella no solo es alta, sino sé que me pegaría porque Es un raro issue Otra razón es porque, pues, yo ya sabría de lo que me voy a morir Como dice él, pues, me pegaría una enferma O sea, yo ya sé de qué voy a morir Porque todo el mundo dice Pues no sabes de qué te vas No, yo ya sé, tengo sida O sea, cualquier cosa ¿Sabes? O sea, yo ya sé de qué me voy a morir Y la quinta porque... Porque, pues, está chido, es de una bella, güey Las dos por las que no lo haría Una es cómo se la presentas a tu mamá, ¿no? No, pues yo le diría, pues, no, ¿por qué no, güey? Con qué cara, o sea Con qué cara voy con mi madre Jamás le he presentado a una novia y le presento a Luna Bella como mi esposa Ok Va a ser una discusión larga Ok No, por eso Y la segunda por la que no me casaría es porque imagínate Así que ya me diga Mi amor, venme a ver a mi trabajo No, pues, espérate, hija ¿Cómo te voy a recoger a tu trabajo? Bueno, pero tiene un libro Lo cual dice que es una mujer inteligente Como todos los que han escrito aquí Aquí van a aparecer todos los libros, mira Rubius Yu... whatever Yuya Vegeta Es Dross ¿Dross tiene el libro? Dross tiene el libro Yordi 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 Falta Jaramillo Y falta... Villalobos No sé si Villalobos, pero Arango sí ¿Arango tiene el libro? Ay, ahorita vengo, voy a escribir uno, cabrón Todo mundo escribe un libro, güey Me tocó un nombre Me casaría Ok Voy por Alex Estreche Estreche ¿Por qué con Alex Estreche? Para empezar ¿Qué mejor nombre en un acta de matrimonio que Alex Estreche? No, no, no Alejandro Fernández ¿Sabías que se llama así? Me voy a casar con Alejandro Fernández Otra Los sombreros no me van a faltar jamás 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 me van a faltar los sombreros La diversión siempre va a estar en mi hogar ¿Por qué? Porque es amigo de todo, no me revientes Claro Tiene más diversión que Hooks, que Gallo, que Luisito Pepe Tantos momentos juntos Solo los he visto una vez Hermanos Estreche en casa, te cuento No es alguien difícil de convencer Lo convencimos en este canal de que se echara shots de salsa y que comiera tacos con marrano No, al contrario, él nos convenció a nosotros Bueno, aquí va a estar el video de todos modos Váyalo a ver No, no va a estar aquí porque se van a meter y no van a terminar de ver el video Va a estar en la descripción, va a estar en la descripción perrón No todo es tan fácil el video Perrón Y la quinta, y la quinta es porque lleva aires en Youtube Que persona con más experiencia y las dos cosas por las que no lo haría es bueno porque Según fuentes fidelignas Fidelignas o fidedignas Cada quien sus fuentes, ¿no? Cada quien sus fuentes Según él, Estreche no ha acabado la, o sea acabó la secundaria nada más Y la otra pues porque Como nosotros Y la otra es porque a los dos nos gusta Danna Paola, entonces sería pues una relación extraña O no Si Danna Paola se deja, bueno, a ver que se da Me casaría con Whatever Tumor Podría ser mi mascota y mi esposo a la vez Porque pues es como mascota y amigo Yo me casaría con Hooks porque vean esa calva Hooks, ¿quieres pasar a mostrar esa calva? Hooks, ven, ven Vean por favor ¿Qué mejor esposo que esto? Yo sé que hay muchas opciones y aquí aparecerán 30 opciones mejores que eso Métanse al canal de Hooks, gracias por esta colaboración No, muchas gracias Hooks, de verdad No sé dónde esté Perdón a todos sus seguidores Ya habías dicho una opción por la que te casabas con Whatever, faltan cuatro Mascota y amigo Mascota y amigo La otra es porque Vaya es una persona chistosa y siempre me hace reír eso, es de ley ¿No? Sí La otra es que pues está alto y las personas que son altas pues dicen que está bien el rollo, ¿no? O sea, ok Bueno Es alto, Beto Alguien ya está destapando su homosexualidad No, no, no Alguien de verdad para necesitar escribir un libro Es que, es que la verdad Es que la verdad Es que la verdad todo el mundo dice que Whatever es feo, wey, y no es feo O sea, Whatever no está feo Ok, la cuarta La cuarta No, es que no es feo Y la quinta es porque, vaya, si me dejas sus tarjetas de crédito pues el wey como no sabe leer, o sea, me lo voy a poder joder así Mi amor fueron cinco millones y pues fueron veinte y me lo jodí, o sea, ahora dos razones por las que no lo harías Ah, y la otra es porque, porque no me ha conseguido el patrocinio de Nike, le dije hace un montón Ahora va mi última, y es una mujer Angie Vázquez Me casaría en una poligama Ok, ok Buscaría un país como árabe para casarme con Angie Vázquez, con Mariana Bonilla y Juana Martínez Pues no, porque va a ser una relación de amor, o sea, es como, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti Porque en realidad las quiero a las tres Ok, ok Me casaría con ellas, ¿por qué? Porque casándome y ya teniendo firmado un papel no hay forma de que se vayan de mi lado La otra es porque, pues un día me aburro de una y voy con la otra rapidísimo La otra es porque ya tengo como maquillarme, por si en algún momento lo necesito, ¿no? Ya tengo como cantar y ya tengo como ser una persona más feliz, por las tres, o sea, en realidad no me va a faltar La cuarta es porque es una mezcolanza de... Una qué? Mezcolanza Cada quien tiene sus palabras, ¿no? Ok, ok Es una mezcolanza de muchas... Mezcolanza Pues de muchas clases, de muchas tribus urbanas, ¿no? Tienes razón Sí, tengo razón Tienes razón Y la quinta es porque son el amor de mi vida, porque las quiero mucho y porque no estoy borracho, mamá, te lo juro Y las dos por las que no lo haría es, bueno, porque no apoyo la poligamia Porque pues ninguna de las tres me ha hecho caso en MD en Twitter y pues les insisto muchísimo porque soy una persona insistente Me casaría con Just Stop Tú dirás No, espérame No, hermano, espérate, mira, regresa Te voy a decir por qué Qué mejor, de verdad, y piénsalo, qué mejor tener como cuñado a una persona como Ryan Hoffman Eso es cierto Ella, al tener una familia de origen judío, es judía, por ende tiene varo Y por ende, al tener varo, yo no voy a tener que gastar nada en el cine Yo no quiero entrar en esa discusión, pero estás hablando de que si mis papás son católicos, ¿yo tengo que ser católico? No, pero sé que de buena fuente Me gusta tu mente cerrada, me gusta, me gusta De fuente fideligna, como decías tú hace rato, que ella es judía Ok La otra es porque es como un vato O sea, yo voy a tener un mejor amigo y una novia al mismo tiempo porque es como un cabrón, ¿no? Básicamente Ok Yo también soy como un vato Yo soy como un hombre A veces sí Ok La otra es que tiene los ojos de color y eso a mí me enamora muy De hecho, yo soy... Y tú eres de color, ya está padre Porque ella tiene los ojos de color y tú eres de color totalmente, está chido Y la otra es porque básicamente, es que hasta me va a doler decirlo Porque pues, soy stopper ¡Woooh! ¡Benny Stopper! A los ocho años yo voy a oídos de Yoz Stop ¿De verdad? No lo digo de mame Jamás habría dicho esto Y tú sabías que yo era stopper a los ocho años, estoy nervioso, wey, eres stopper Ahora, dos razones por las que no lo haría No, yo no puedo hablar, wey, o sea, no puedo Y dos razones por las que no lo haría ¿Por qué? Es porque, pues, me madrea Porque es como un vato Y al ser un vato Cualquier vato es más fuerte que yo Y pues me pega Y la otra es porque no le caímos bien, ¿no? Porque yo me acuerdo que vino a grabar Ryan con nosotros Ella estaba ahí Y pues ya lo noté como esa química amistosa, ¿no? No, y puede que sea una persona seria Porque pues no la conozco Pero... Yo también soy una persona seria Imagínate que le diga un chiste así como estúpido Muy Benny Que no se ría y me madre Ah, pero eso pasa Yo ya tiene años que no me río con un chiste No está chido No, pues es que no está chido, wey Es así, eso es toda la vida Eso es toda la vida Dios es como un hombre, wey Dios es como un hombre Eres homosexual Demonio, soy homosexual, wey Si tú crees que Benny es un poquito homosexual Dale manita arriba Y si no lo creen, comenten Pero también denle manita arriba Recuerden que subimos videos los miércoles Que son sketches Y los viernes, pues estas cosas que según nosotros son vlogs ¿No? Pues esto no es un vlog Es un vlog Pues si es, porque estamos hablando Estamos hablando de corazón abierto Tus vlog es poder la cámara hablar de alguno Estos son vlogs No es mi canal No me importa Y ahora Quiero que en los comentarios me digan Que prefieres Uva verde, uva morada Porque vamos a hacer una campaña con Con las uvas y pues Si importan Para eso, ahora Que hago si me gusta este contenido Pues me suscribo Y que hago si veo un chango con tacones Darle una cachetada Con un conejo asado Gaido Uκ Agось Agaf 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 ¡Suscríbete al canal!